Hoy en negocios en tu mundo, Chile una apuesta gigante al emprendimiento en Latinoamérica con Tadachi Takaoka, Empresas Sociales, una alternativa para cerrar brechas desde el emprendimiento con María del Mar Arango y Espacios de Trabajo que permiten acercar la vida personal a la laboral con Karen Escarpeta. En Chile, que es un referente del emprendimiento para América Latina, se abre la posibilidad desde el mismo sector público de que emprendedores de toda la región de América Latina puedan ir allá y hacer negocios. Tadachi Takaoka es el gerente de emprendimiento de Corfo, que es la institución que promueve muy fuerte el emprendimiento en Chile. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan Carlos, por invitarme. Tadachi, ¿por qué esa apuesta tan fuerte que ha hecho Chile por el emprendimiento? Bueno, lo que se ha aprendido en los países es que la innovación disruptiva es lo que hace que crezcan y básicamente la única forma de lograr eso es teniendo una mezcla de culturas y una mezcla de ideas y por eso Corfo tiene una estructura tan fuerte y tan armada para atraer talento de todo el mundo. Startup Chile, que es su programa emblema en esto, ha sido uno de los más exitosos que se creó desde el 2010 y esta gerencia en particular invierte más de 44 millones de dólares por año en ese proyecto. Tadachi, vamos a contar sobre esas puertas que Chile le abre a los emprendedores de toda la región y por qué es importante ese esquema de colaboración donde ganan ustedes y gana el emprendedor que llega. Sí, efectivamente la forma más fácil de llegar a Chile es a través del programa Startup Chile, como decía. Este tiene dos programas bien demarcados, el primero es uno que se llama SEED, que es como semilla en inglés, que te entrega hasta 40 mil dólares para llegar, pero aparte te da un proceso de aceleración de seis meses y te da un espacio para trabajar y contactos locales, comerciales, es muy bueno, uno de los mejores aceleradores del mundo. Y es un programa que aparte de transferirte todas estas capacidades, te permite conectar con otros pasos de inversión siguientes que tenemos. Pero otro programa que es muy interesante se llama The S Factory, S de Startup, que está enfocado en mujeres. Para postular necesitas ser mujer y necesitas tener una idea de innovación en tecnología. Y Chile te pasa hasta 15 mil dólares para ir tres meses a un proceso sobre incubación. Chile es uno de los pocos países que tiene programas exclusivamente para mujeres para tratar de acortar la brecha de género a un emprendimiento innovador. Tadashi, ¿cuáles son esas características que debe tener la empresa que quiera ir y aprovechar esta oportunidad que ustedes ofrecen desde Corfo en Chile? Bueno, son seis cosas bien demarcadas las que pedimos. Lo primero es que el problema que estés tratando de resolver sea muy profundo y grande, que sea algo que afecte y que puedas comerte el mundo si lo resolves. El segundo, la solución tiene que ser innovadora. No puede ser que hagas alguna copia o algo que te haga competir por precio. Tercero, el modelo de negocio tiene que ser escalable, que es distinto de repetible. Tiene que ser algo que te permita ir creciendo a gran velocidad. El cuarto tema tiene que ver con que el equipo sea muy estructurado y que tenga mucho poder de solucionar ese desafío en particular. El quinto tema es que tienes que estar basado en tecnología y el sexto es que básicamente puedas irte a vivir a Chile durante el periodo que dure la aceleración, en el caso de decir, por seis meses o la pre-incubación, en el caso de DS Factory, por tres meses. Tadashi, vamos a poner entonces el ejemplo de una empresa que está en uno de nuestros países de América Latina, accede al programa en Chile y bueno, vamos a explicar cómo es esa metodología, qué es lo que pasa, qué viene luego. Claro, lo primero es decir que para postular lo pueden hacer online, no necesitan ir a Chile, no necesitan estar allá, se hace todo de forma o a través del computador. Una vez que eres seleccionado, lo primero que hace Chile es darte una visa de trabajo por un año, así que no tienes ningún problema para ingresar al ser un programa del gobierno. Te llega el financiamiento, que son estos 40 mil dólares y aparte vas a entrar en un proceso de soft landing. Eso quiere decir que vas a llegar, te van a recibir, te van a hacer clases sobre cómo es la cultura local, cómo poder contactar con los clientes, te van a hacer el contacto con esos clientes y aparte vas a ir teniendo revisiones sobre tu proyecto cada semana en el cual vas a ir viendo los avances, vas a tener un mentor y vas a también charlas técnicas acerca de cómo es la contabilidad en Chile, cómo deberías vender, cómo tienes que armar tu equipo. Es un programa bien, bien estructurado. ¿Te imaginas crear escenarios de empoderamiento de vida, salud, bienestar y vida saludable? Esto es posible con herramientas como el mindfulness, el bio-coaching y la neuroplasticidad. Con el método de inspiración consciente lo podemos lograr. Y en Negocios en tu Mundo nos acompaña Jordi Duque, él es conferencista internacional, bio-coach y creador de experiencias inspiracionales, un gran líder transformacional que permite que todas estas herramientas nos acompañen a sacar lo mejor que tenemos de nosotros. Bienvenido Jordi. Gracias Jessica por esta invitación aquí en Negocios en tu Mundo y vamos a hablar acerca de reducción del estrés y estados de ansiedad. Es algo que está pasando y que es muy importante a partir de la medición en Colombia de la matriz de riesgo psicosocial que se da en todas las organizaciones. Entonces, feliz de compartir con ustedes. Jordi, y entremos en materia. ¿Qué es Inspiración Consciente? Pues mi Jessica, para contarte a ti y a todos los televidentes y a todas las personas que nos ven Inspiración Consciente, es un método de seis semanas donde hacemos un encuentro de dos horas por semana más un día de encuentro en el cual experimentamos cosas extraordinarias. Son seis semanas en los cuales la gente y las personas pueden reducir sus niveles de estrés y de ansiedad a partir del encuentro de tres disciplinas que son muy poderosas en el día de hoy, que son el Mindfulness, su atención plena con todo el tema de reducción de estrés y que está respaldado por investigaciones de la Universidad de Yale, California y Massachusetts, entre otras con Yoka Vaxin, que es uno de sus líderes a nivel internacional. Todo el tema de neuroplasticidad, que significa tener la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales y todo el tema del Bio-Coaching, que es toda una nueva disciplina en el tema del Coaching, que es replantear la vida a partir de las emociones y las sensaciones. Así que lo que busca el Inspiración Consciente, este curso, esta experiencia que fue creada en Medellín, en Colombia y que se está volviendo ya un tema a nivel internacional es reducir los niveles de estrés, generar poder en la vida y generar conexiones poderosas para vivir como realmente quiero. Eso es el Mindfulness, eso es Inspiración Consciente. Contémosle un poco a los televidentes de negocios en tu mundo, ¿cuáles son esos beneficios de una Inspiración Consciente? Sí, mira, la Inspiración Consciente tiene una cantidad de beneficios, sobre todo en el tema de parar el pensamiento y reducir los niveles de estrés. Tiene beneficios porque te genera conexión poderosa contigo mismo, nos damos cuenta que empezamos a experimentar en cada momento, en cada conexión con los demás, de esta manera se empoderan mucho las relaciones con los demás y lógicamente el mayor beneficio es disfrutar la vida. Esto es Inspiración Consciente, es un método creado para reducir los niveles de estrés, darme cuenta que estoy pensando y que estoy experimentando y disfrutar la vida, eso es parte de lo que tenemos en Inspiración Consciente. Y a partir del método de Inspiración Consciente, Jordi, ¿cómo podemos reducir esos niveles de estrés? Es muy importante entender con esa pregunta que me haces que los seres humanos tenemos un promedio entre 70 y 100 mil pensamientos por día y solamente 1.4 pensamientos por segundo, o sea, es una cantidad impresionante de pensamientos y solamente el 2% de lo que pensamos podría ser realidad. Ahora, nosotros hacemos foco ahí y es darnos cuenta que primero ocurre un pensamiento, después ocurre una emoción y después ocurre una reacción. Parte de lo que hacemos con todas las técnicas del Mindfulness es darnos cuenta que estamos pensando, crear un espacio antes de la emoción y crear un espacio antes de la reacción, lo cual nos hace supremamente proactivos. Eso es uno de los temas que es supremamente importante en todo este tema de Inspiración Consciente. Industrias rentables y eficientes a través de las personas, eso es lo que promulga la filosofía Lean Power Management creada por Cristian Murillo Villegas. Hoy vamos a dialogar con él aquí en Negocios en tu Mundo. Cristian, un gusto saludarte y qué rico que vamos a hablar aquí sobre un tema de tanto impacto para la industria, para el comercio, en general para el sector empresarial que tiene que ver con cómo optimizar los procesos pero a través de las personas, no tanto de la tecnología aunque se ayuda. Juan, muchísimas gracias por la oportunidad. Lean Power Management, industrias rentables y eficientes a través de las personas, así es. Cristian plantea dentro de su filosofía el empoderamiento del ser para el hacer y nos va a explicar en qué consiste. En Lean Power Management tenemos una filosofía fundamentada en el ser para el hacer, para nosotros es de vital importancia que la persona tenga un reconocimiento dentro de lo que es la industria, una industria que dejó de ser humana hace muchísimo tiempo. Actualmente nos vemos, vemos que se están enfocando mucho más en lo que son las tecnologías, en lo que son los desarrollos tecnológicos pero se han olvidado del principal impulsor que es el ser humano. Por eso nosotros, desde esta filosofía, potencializamos el ser para el hacer. Desarrollamos primero personas antes que profesionales. En eso es donde nosotros tenemos enfocados todos nuestros esfuerzos para poder entregarle a la industria a personas que tengan un total convencimiento, que tengan confianza para desarrollar sus tareas de una manera feliz. Liderazgo auténtico a través del ejemplo, esa es otra de las premisas de esta filosofía y Cristian nos va a explicar. En Limpower Management trabajamos liderazgos auténticos a través del ejemplo. Somos unos convencidos que para poder liderar tenemos que ser auténticos, tenemos que trabajar a través del ejemplo, que las personas que nos siguen, nos sigan por convicción, nos sigan porque ven en nosotros unas personas que a través del ejemplo les estamos entregando nuestra verdad. En todos los procesos donde formamos líderes auténticos hacemos gran y especial énfasis, en que las personas solamente entregarán lo mejor de sí si se les da convicción y confianza. La convicción es producto del ejemplo que nosotros entregamos con nuestro hacer. La confianza es la que nosotros les entregamos para que tengan la posibilidad de equivocarse, de hacer las cosas una y otra vez, pero entendiendo que siempre estamos buscando la mejora continua a través de las personas. Por eso liderazgos auténticos a través de las personas, liderazgos auténticos, a través del ejemplo, es lo más importante a la hora de nosotros formar los nuevos líderes de la industria. Christian plantea que después de esta revolución que se está dando en el momento viene una revolución mucho más fuerte que tiene que ver con los procesos y su relación con las personas y aquí nos va a explicar de qué se trata. Actualmente en esta revolución industrial que estamos viviendo, la 4.0, el ser humano ha empezado a entender que su actuar dentro de los procesos es fundamental. Es muy importante que todas las personas se den cuenta que tienen que aumentar sus niveles de eficiencia, de productividad, porque hoy en día le estamos abriendo un espacio muy amplio a las tecnologías para que releguen al ser humano de las industrias. Por eso todos los días en Lean Power Management le estamos diciendo a las industrias, generemos confianza, generemos convicción, enseñémosle a las personas a través del ejemplo a hacer las cosas una vez bien hechas. Principio fundamental de la eficiencia, principio fundamental de la productividad. Y atención, estamos llevando una campaña muy fuerte que es no más reprocesos, dejemos de estar fundamentando el reproceso como algo permitido en la industria. Cuando a las personas les damos contexto de cómo se hacen las cosas una vez bien hechas, el reproceso no existe. La revolución de los procesos y las personas se va a tomar la quinta revolución industrial. Atención con esto, la quinta revolución industrial será la revolución de las personas. Hace un par de años hemos escuchado hablar de empresas sociales. ¿Qué relación tienen estas empresas con el desarrollo de los países, qué implicaciones tiene con su economía y con la sostenibilidad de los países? Para hablar de este tema hoy nos acompaña María del Mar Arango, ella es médica y magíster en nutrición. María del Mar, bienvenida a Negocios. Muchas gracias Ana por la invitación. María del Mar, entonces cuéntanos de qué se trata este movimiento de empresas sociales. Bueno, las empresas sociales nacieron por un fundador que es un profesor economista de Bangladesh, que es uno de los países más pobres del mundo y él se llama Muhammad Yunus. Él creó un banco para los pobres y descubrió que las personas de las comunidades más vulnerables no solo podían pagar un crédito, sino que además con ese dinero ellos podían salir adelante de la pobreza extrema. Y gracias a esta empresa social que creó, que es el Banco de los Pobres, él fue el ganador del premio Nobel en el 2006. Y ahora este banco no solo tiene los recursos para ser sostenible, sino que se trasladó, aptó a muchos países del mundo y es uno de los bancos más grandes en el mundo para personas de comunidades vulnerables. Bueno María del Mar, cuéntanos entonces qué beneficios le trae este movimiento de empresas sociales a un país, a su desarrollo y a su economía. Una empresa social es esa que hace que a través de problemáticas sociales puedan generarse negocios. En el mundo hay diferentes empresas sociales. Entonces, por ejemplo, hay empresas que buscan luchar contra la malnutrición infantil, hay otras que buscan luchar contra la pobreza y se están creciendo mucho en el mundo porque a diferencia de las fundaciones, ellas se sostienen a sí mismas y son capaces de crecer. Y a diferencia de las empresas con responsabilidad social, su objetivo principal es responder a una problemática social. Entonces, están creciendo mucho en el mundo. Bueno María del Mar, y entonces como emprendedora social, cuéntanos cómo nació Otelo. Bueno Ana, en el mundo existen estrategias comprobadas para combatir la malnutrición, tanto la obesidad y el sobrepeso como la desnutrición infantil. Y en Otelo quisimos trasladar la evidencia científica la mejor disponible a productos costo efectivos que puedan llegar a personas como nosotros, a personas como los niños más vulnerables, para que se prevengan ese tipo de enfermedades nutricionales. Y eso lo hacemos innovando en alimentos. Y fue así como nació Telo Nutrición, un proyecto de innovación que busca llegar a todos a través de una nutrición científica e innovadora. Más del 20% de nuestros niños en Colombia presentan anemia y más del 60% tiene una dieta, no tiene una dieta mínima adecuada. Y esto afecta a un órgano muy susceptible en las primeras épocas de la vida, que es el cerebro. Entonces los niños tienen menores capacidades de aprendizaje, tienen más problemas en su salud mental y eso los envuelve en un círculo que se puede detener. Entonces es por eso que Otelo hace que esos niños tengan una dieta mínima adecuada a través de un alimento especialmente formulados para los niños según la epidemiología local colombiana. Hoy el turno de Negocios en tu Mundo es para hablar sobre Esportesano, una feria que se ha ganado el corazón de muchísimas personas porque agrupa y les permite mucha visibilidad, oportunidades de negocios, comercialización a muchos de esos maestros del arte, a esas personas que trabajan con sus manos, que hacen algunas cosas hermosísimas y que trascienden fronteras en virtud de una feria que reúne a vendedores con compradores de todas partes del mundo. Además Esportesano nace de la unión, de una alianza, de una sociedad entre Plaza Mayor Medellín y Artesanías de Colombia. Bienvenido Juan David Restrepo, que es el gerente comercial de Plaza Mayor Medellín, para que hablamos sobre este interesante evento que reúne artesanos de todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, sí, muy orgullosos de esta feria. Esta feria es una plataforma muy importante, Juan, para dos momentos que tiene el país para que los artesanos puedan mostrar y vender sus artículos y tengan el sustento durante todo el año. Esos dos momentos son Esportesanías en Bogotá, que se realiza en diciembre, y a mitad de año se realiza Esportesano. En estos dos momentos hacen que esa cantidad de artesanos puedan vender sus productos, mostrar y vender sus productos a través de estas dos ferias. En casi la mayoría de las ferias, Juan David, a nivel mundial, pues hay un gran componente que es el de mostrar, son los stands, donde están cada uno de los artesanos mostrando lo que traen para producir y para vender. Pero qué bueno que nos cuente qué otros componentes rodean este evento ferial. La verdad es que es una recuperación de toda esa memoria, de toda esa cultura, de todo ese ADN que tenemos nosotros como artesanos. Y en la feria lo que se ve es fuera de lo que hay un tema transaccional y de venta, también hay un tema cultural y de academia. Aquí es donde nosotros enfrentamos a los participantes, a los visitantes que vienen a la feria directamente con esos artesanos, para que narren esas historias, para que narren de a dónde salen todas esas artesanías y todo ese trabajo y todo ese patrimonio ancestral que hay en una feria como esta. Nosotros nos enfocamos básicamente en este tipo de feria, en el ser, en el artesano como tal, que de ahí sale el producto, pero básicamente es de dónde proviene toda esta riqueza cultural y ancestral y es ahí donde ponemos en contacto en una parte académica, en una parte comercial y en una parte cultural dentro de la feria, todo en un componente grabado en 10 días de feria que es lo que tenemos. Juan David, desde su experiencia en Plaza Mayor, con ferias, con eventos, ¿qué recomendaciones le haría a cada uno de esos artesanos que vienen a promover lo que están haciendo, a mostrar su cultura? Sí, Juan. En realidad, digamos que hay una curaduría muy juiciosa por parte de Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia elige, digamos, a nivel nacional esos artesanos y les da una capacitación, sobre todo de tener la capacidad de producción para presentarte a una feria de estas que va a tener alrededor de unos 30 mil visitantes y que no solo si estás produciendo mochilas, por ejemplo, no tengas 10 mochilas para 10 días de feria porque pronto puede llegar un comprador nacional, local o internacional y comprarte medio contenedor o un contenedor. Hoy en día es cada vez más utilizados los espacios colaborativos de trabajo. Esta es una muy buena opción para emprendedores, para empresarios y para personas que quieren desarrollar todo tipo de proyectos. Para hablar de este tema hoy nos acompaña Karen Escarpeta, ella es la directora de WeWork de Colombia y México. Karen, bienvenida a Negocios. Ana María, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, Karen, cuéntanos un poco cómo nacen estos espacios de trabajo y también qué relación tienen las palabras networking y co-working. Bueno, pues indiscutiblemente nace ya hace un par de años cuando nos damos cuenta que debemos cambiar la percepción y la manera en que las personas están trabajando. Debemos dinamizarlo y definitivamente considerar que la realidad es que la mayor parte de aquí al 2020 de la fuerza de trabajo van a ser millennials y tenemos que ir muy a la vanguardia en la manera en cómo podemos cada vez más no solamente percibir una vida diferente laboral a la vida, digamos que personal, cómo se pueden interactuar entre esas dos opciones y poder generar a través de la co-creación un mayor crecimiento para las empresas, para las ideas y para los diferentes tipos de compañías que existen. No solamente enfocarnos probablemente en un sector, en una industria o en emprendedores o en pymes o en grandes corporaciones, sino cómo todas trabajando juntos a través de espacios dinámicos como los que obviamente WeWork ofrece, pues tienen la posibilidad de ser mucho más eficientes y de enfocarse a hacer lo que les apasiona, que finalmente es crecer sus ideas. Así que estos espacios se han venido desarrollando, hay diferentes tipos de modelos. Mencionabas co-working, creo que es una de las primeras maneras en cómo se vio el cambio de los espacios laborales. El co-working puede ser un espacio que tenga un poco más de sentido para empresas un poco más pequeñas que tengan una necesidad de cambiar ese modelo tradicional de oficina y de espacio, digamos que corporativo, muy cuadriculado. Sin embargo, pues eso ha sido algo que ha cambiado muchísimo en los últimos años y la razón por la cual nace WeWork hace ocho años es precisamente para poder ofrecer un espacio que tenga dentro de su contenido y dentro de su oferta, no solamente el lugar, sino los servicios y lo más importante que es esta comunidad en donde se puede ver esa magia para los negocios. Y esa magia también viene atada del networking, de la posibilidad para diferentes tipos de compañías de conocerse con otras personas de su misma industria, con clientes, con alianzas, aliados, con proveedores y que encuentren un espacio en donde puedan generarse esas conexiones y en donde se pueda también dinamizar nuevamente la manera en que entre ellos se están haciendo negocios. Bueno, Karen, cuéntanos entonces cómo aportan esos espacios colaborativos al mundo empresarial. Bueno, nuevamente, es la posibilidad de encontrar en un mismo lugar, primero, para cualquier tipo de compañía siempre va a ser una prioridad conseguir para su expansión nuevos clientes. Entonces, una de las cosas más importantes que en espacios de trabajo como los que puedes encontrar, por ejemplo, con WeWork, es ese lugar en donde absolutamente todo converge. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!